Presentación simuladores Forest Pioneer cuenta con un simulador de maquinaria forestal de la marca Lockset para facilitar la formación de maquinistas. Esta cualificación profesional se encuentra cada vez más demandada, por lo que es una gran oportunidad poder formarse de esta manera, tanto para trabajadores como para empresarios. Gracias a una pantalla donde se simula nuestro campo de visión durante el trabajo, se escoge inicialmente las dos máquinas posibles, procesadora o autocargador. Gracias a un teclado convencional, se seleccionan los ángulos de visión junto a otras utilidades. El simulador posee un sistema hidráulico que transmiten al conductor las fuerzas mecánicas que se generan en una situación real de trabajo. En el lado derecho del asiento se encuentra el panel lateral de cabina, que simula el cuadro de mando situado en las procesadoras y autocargadores Lockset. Entre ellos se hallan el botón de arranque y el de apertura y cierre de puertas, siendo el cierre de esta indispensable para poner en marcha el motor. Para la conducción de este tipo de maquinaria, esta marca emplea un tipo de joystick denominado Mini Leather, compuesto por dos palancas de mando, una a cada lado del conductor, a las que se les acopla una serie de botones programables por el usuario. Este joystick, con sus movimientos de izquierda y derecha, controla el giro del cabezal de la procesadora o de la pinza del autocargador. Con los movimientos de arriba y abajo, controla la elevación o descenso del primer brazo de la grúa. En esta botonera derecha se encuentran, entre otros, los botones para seleccionar las especies, los tipos de productos o destinos de la madera y su calidad. En el otro lado, el joystick izquierdo viene acompañado del botón de sentido de la marcha en rojo y de una botonera también programable. El joystick izquierdo se emplea para girar la grúa con sus movimientos de izquierda a derecha y extender y recoger el segundo brazo con sus movimientos de arriba y abajo. En la botonera izquierda aparecen, entre otros, el botón de intervalo de velocidades, representado por la liebre, el bloqueo de diferencial y la activación de la grúa. En la parte derecha de esta botonera se encuentran los botones de las luces de conducción y trabajo y un teclado ordinario. Una vez visualizados los mandos, pasamos a hablar del sistema de control TOC2. TOC2, Total Operation and Control, representa la segunda generación del sistema de control TOC de Lockset. Este sistema se encarga de gestionar los ajustes de ambas máquinas, procesadora y autocargador. Está compuesto por su pantalla, mandos de operación, los joysticks y unos módulos de control que dirigen los movimientos de la máquina. En la ventana principal, que vemos en imagen, denominada configuración general, se encuentran diferentes accesos que permiten configurar los diferentes sistemas. Las ventanas del módulo TOC pueden ser ventanas de menú o ventanas de configuración. Las ventanas de menú tienen una estructura de tarta. Se puede abrir una ventana nueva desde cada trozo de la tarta. El nombre del menú se muestra en el centro de la tarta. El esquema de navegación de las ventanas del TOC2 se muestran en esta imagen. Como vemos, se puede acceder a los controles del motor diésel, del sistema hidráulico, la transmisión, de medición y corte, diagnosis, etc. El dispositivo medidor TOC MD está integrado en el sistema de control TOC de la procesadora y se encarga de gestionar los parámetros de medición y corta de madera. Accedemos a él a través del icono del árbol que aparece en el menú general. Entre otras cosas, podemos realizar los ajustes y configuración del cabezal, de las funciones de los botones, mediciones de los productos, etc.